Esta noche en una edición especial de Aquí y Ahora. Por su velocidad lo llamaban el venado. Por su nobleza le decían el cordero. Los dos adolescentes se encontraron en el camino hacia Estados Unidos, donde buscaban reunirse con sus familias. ¿Cuáles son tus planes, tus metas para Estados Unidos si llegan? Estudiar y sacar a mis abuelos en adelante. Ambos se hicieron mejores amigos. Los unía el miedo de la riesgosa ruta y la esperanza de un día llegar a su destino. Juntos se enfrentaron muchos peligros, incluyendo un tren convertido en bestia. ¿Cómo se sientan? ¿Cómo se agarran en esa velocidad ya medianoche? No, pues uno se acuerde y ahí agarrándose de los tableros así. Es muy difícil. En el camino, coyotes hambrientos de dinero los secuestraron. Señora me dice, tienen que entregar ese dinero tal día y en la mañana. ¿Sobrevivirán para contarlo? ¿Se subieron los ladrones al tren? Sí. ¿Los asaltaron a ustedes? Sí. ¿Lograrán abrazar a sus familiares antes de que los criminales cumplan sus amenazas? Cordero, Venado y Coyote. En los últimos meses, miles de menores de edad han cruzado la frontera entre México y los Estados Unidos, generando una crisis humanitaria de grandes proporciones. Una crisis que ha caldeado los ánimos en la discusión sobre la urgencia de una reforma migratoria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les habla Marielena Salinas. Y yo soy Teresa Rodríguez. Bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. Pedro Ultreras ha cruzado fronteras en el tren conocido como La Bestia. Y en su recorrido conoció a dos adolescentes apodados Venado y Cordero. Dos niños quienes vivieron en carne propia los peligros de una travesía buscando promesas vacías. Tiene la velocidad de un venado para correr y montarse en los trenes. A su corta edad, el miedo lo ha forzado a emprender una peligrosa travesía. Él sabe que en situaciones de peligro no se puede confiar en nada ni en nadie, porque hasta los propios pensamientos lo pueden traicionar. Esas fueron las circunstancias en las que se conocieron Jaime y Delmer. Las peores. Ambos estaban escapando de su realidad y siguiendo una ilusión. Pronto Jaime Ramos, salvadoreño de 14 años, se convirtió en el venado. Esa habilidad y esa velocidad para subirse y bajarse de los trenes le merecieron el sobrenombre. Dijeron que ahorita estaba fácil. ¿Quién te dijo allá en El Salvador eso? Un amigo. Pero es que bastante la tía de él me dijo, de un amigo mío, que a él la habían dejado pasar. Delmer, de 15 años, venía de Honduras. Por su nobleza y tranquilidad, lo apodaron Cordero. La línea de trenes de carga, conocida como La Bestia, sería su vehículo para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. Jaime y Delmer son solo dos del éxodo masivo de centroamericanos impulsados en parte por el rumor de que el gobierno estadounidense no los está deportando. Ambos se preparan para subirse a La Bestia y llegar a la frontera con Estados Unidos. Y de ahí, lanzarse a la conquista de su destino final, la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son tus planes, tus metas para Estados Unidos si llegas? Estudiar y sacar a mis abuelos adelante ya. La cosa tan fea ahí en Honduras y quería sacar así como lo mismo que era mi abuela adelante porque con ella es lo que me he crecido. En parte es cierto, aunque los adolescentes escondían secretos que en cosa de días pondrían sus vidas en peligro. Secretos que irían compartiendo a lo largo de la travesía y que los llegarían a marcar por el resto de sus vidas. Conocimos a Jaime y Delmer en Arriaga, Chiapas, México. Una pequeña población a 300 kilómetros al norte de la frontera con Guatemala. Y conocida entre los centroamericanos porque de aquí sale La Bestia, el primero de unos nueve o diez trenes que tienen que tomar para llegar a la frontera con Estados Unidos. Para llegar a Arriaga, la mayoría de los centroamericanos caminan centenares de millas. Algunos usan transporte público, aunque deben pasar por varias garitas de inmigración. Cada vez que detienen el autobús para una inspección, pueden ser detenidos y deportados. Por eso prefieren caminar entre las montañas. El recorrido a pie les puede tomar de 10 a 15 días. En Arriaga se van acumulando los viajeros que provienen de muchos lugares. Todos esperan pacientemente los primeros movimientos de la locomotora. Esa es la señal que pronto va a salir el próximo tren. A veces la espera es de varios días. Muchos de ellos acampan a un lado de las vías o debajo de los vagones. Lo que sufren allí pareciera el presagio de lo que les espera. Sobreviven de la caridad pública. Algunos se refugian en albergues o buscan cualquier rincón para dormir. Las dificultades se multiplican para las madres viajando con niños. El día que caímos acá no teníamos ni dónde quedarlos. Tuvimos que andar pidiendo posada para darles a ellos que no sufrían. ¿Y ahora están esperando ustedes el tren para subirse? El tren para poder salir. Este era el recorrido que usualmente hacían hombres. En los últimos meses, adolescentes y madres con niños son los que más llegan hasta Arriaga. A la orilla de las vías se forman nubes de migrantes que esperan la salida del tren. Algunas madres traen bebés recién nacidos o niños de corta edad y mujeres embarazadas que quieren que sus hijos nazcan en Estados Unidos. Vanessa es de Honduras y está a solo un mes de dar a luz. Yo sé que naciendo en Estados Unidos, tanto como para mi bebé, tanto como para mí, hay más probabilidades. Estaría bien, yo creo. Tuviera un seguro de vida mi bebé, estuviera bien, yo creo. No le faltaran medicamentos, no me negaran medicamentos ni nada de eso, yo creo. En Arriaga hay solo un albergue para migrantes. Aquí pueden dormir y comer por tres días. Luego deben salir para dar espacio a los que van llegando. En este lugar aprovechan para informarse sobre los detalles de la ruta que les espera. Hay que cruzar todo México de punta a punta. Es la ruta más larga. Y para llamar a sus familiares y dejarles saber que siguen con vida en el camino. Yo sé que es peligroso y todo, pero como vuelvo y le repito, yo voy con una gran fe. Yo tengo una fe en mi corazón y yo sé, y lo que Dios diga, y así va a ser. Yo sé que voy a llegar. El pasado mes de julio, mientras hacíamos una cobertura para el noticiero Univisión sobre el recorrido de la bestia y sus peligros, comenzamos a seguir los pasos de Jaime y Delmer. Una vez nos tomaron confianza, nos contaron que al principio cada uno venía solo, pero al entrar a México, Jaime conoció a un grupo de migrantes salvadoreños que también iban rumbo al norte. Tuvimos a comprar comida y de repente les acercó allí y le ofrecimos un taco. ¿Qué les dijo él cuando lo conocieron? Que si se podía venir con nosotros. El ruso, como llamaremos al líder del grupo, cuenta que un día más tarde Delmer se unió a ellos. Ahí se acercó donde el amigo él, supuestamente agarró confianza con él y ya se pegó con él allí. Y ya de repente apareció con una tabla así de aritos que dijo que andaba vendiendo aritos y de repente ya se pegó con otro y dijo que venía con nosotros. Después de tres días de paciencia y espera en Arriaga, ya los viajeros están listos para partir, aunque de la bestia solo se ven los mismos vagones parados por varios días. Para agregar a las dificultades del viaje, el clima no ayuda. En un día de tormentas como este, en Arriaga, los migrantes se refugian como y donde pueden. Paró el aguacero, pero siguió lloviznando. La locomotora empezó a enganchar vagones en los patios de la estación. Era la señal de que partiría esa tarde. De inmediato, los migrantes empezaron a subirse al tren. El techo del ferrocarril pronto se inunda de un mar de gente. La realidad es que muchos de ellos sucumbirán a la multitud de amenazas que encontrarán en el camino y muy pocos lograrán llegar a su destino. Entre la multitud están Venado y Cordero, ya sentados arriba de una de estas cajas de acero con ruedas. Jaime se ve pensativo y preocupado. Lo que no se imaginan estos muchachos es que su peor amenaza va en el mismo tren y muy cerca de ellos. Cuando regresemos, ¿quién es Venado y qué hacía solo corriendo tras la bestia? Lo vigiaban, iban a la escuela a decirle que se hiciera de su bando y que si no lo hacía, que lo iban a vigiar en parte sola. ¿Consideraría enviar a sus hijos a enfrentar riesgos en busca de una vida mejor? Envíenos ahora mismo sus comentarios a través de Facebook, Twitter, Instagram y Univisionnoticias.com Apreciamos sus comentarios. Visítenos en Facebook, Twitter, Instagram y Univisionnoticias.com La espera se prolongó por varios días. Finalmente, el silbato del tren anunció que la bestia estaba lista para partir. En medio del entusiasmo por la aventura que apenas comenzaba, muchos viajeros no sabían que estaban a punto de arriesgar sus pertenencias y sus vidas. La última vez que vimos a Jaime y a su amigo Delmer se encontraban en medio de la multitud de migrantes que abordaron la bestia en Arriaga, Chiapas, México, rumbo a Xtepec, Oaxaca. Ese día, mi camarógrafo y yo teníamos que enviar un reportaje para el noticiero Univision. Por eso decidimos no subirnos al tren. El plan era alcanzarlo al día siguiente en la próxima parada. Esa noche, muy lejos de las ruidosas vías ferroviarias mexicanas, en su hogar de El Salvador, la madre de Jaime se sentía intranquila. Lo único que la calmaba era evocar a su hijo ausente. Era un niño bien portado, educado. Jaime creció en una pequeña población al sureste de San Salvador, la capital del país. Aquí vivía con su madre Elena, una hermana mayor y sus abuelos. Es mi nieto, pero es como un hijo que aquí nació, aquí se ha criado. Uno de los lugares que Jaime más disfrutaba era esta escuela, donde cursaba el séptimo grado. La materia favorita de él es inglés. Esta madre muestra con orgullo los cuadernos de Jaime, su único hijo varón, quien soñaba con ser doctor. Ella pasa rápidamente del orgullo a la tristeza. Yo lo imaginaba cuando él estuvo en la mañanita y venía a la coche. Le gustaba mucho el estudio, no faltaba. Sin embargo, había quienes tenían otros planes para el muchacho. Lo vigiaban, iban a la escuela a decirle que se hiciera de su bando y que si no lo hacía, que lo iban a vigiar en parte sola. Elena se refiere a la pandilla conocida como Mara Salvatrucha, una de las más peligrosas y violentas bandas criminales que operan en Centroamérica. Se acercaban y le quitaban la camisa y le decían a dónde le iban a tatuar y todo eso. Si él vino en carrera que lo querían matar y huyendo de tanta cosa, de tanto peligro, él no quería morir quizás porque le habían dicho, mire qué, que si no se hacía al lado de ellos, no, 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 lo iban a matar. El acoso contra Jaime en realidad comenzó hace tres años, cuando su madre pasó una temporada en Estados Unidos. Y yo le mandaba ropa y zapatos y yo le decía, Jaimito, mándeme fotos con los zapatos que le mando. Nada de zapatos porque se los quitaban. Ella no soportó la angustia y regresó a El Salvador después de ocho meses. Yo no podía estar bien allá, en el trabajo lloraba, cuando iba a comer lloraba. En todo momento lloraba por mis hijos. Dije yo, yo aquí, me puede, me les puede pasar algo a mis hijos. Dije yo, ahí no vale la pena. El miedo que inspiraban las pandillas fue tal que su hijo dejó de ir a la escuela. Un día, Elena decidió acompañarlo con la esperanza de que dejaran de molestarlo, pero casi la matan. Uno de ellos lo agorró y acá y le quitó la camisa. Entonces, y fue cuando yo levanté el brazo que yo le dije, niño, le dije yo, ¿cómo vos vas a hacer esto? Si Dios te ama. Y cuando levanté la mano fue cuando ellos me hicieron. Fue cuando ellos me metieron el cuchillo acá. Debajo de su sala estará seguro. Los Menéndez son cristianos y desde niño le inculcaron a Jaime los valores religiosos que lo mantuvieron alejado de las calles. Elena dice que ni en la iglesia encontraba paz, ya que los pandilleros iban hasta allí a buscar a su hijo. Le decían que él, para meterse a la mara, tenía que matar a un familiar, bien a un primo o a un familiar, y ese era el primer requisito. Y el segundo era que tenía que pasar por varias mujeres a la fuerza. Según la madre, las maras solo dan tres advertencias y él ya había recibido la última. Tres veces les dicen ellos. A las tres veces, si ellos no entran al grupo, lo vigilan para matarlo. Ella dice que solo le quedaba una opción, separarse de nuevo de su hijo y enviarlo a Estados Unidos. Prefería saberlo lejos que tenerlo cerca en una tumba. Abordamos el tren en marcha en las cercanías de Ixtepec, Oaxaca. Arriba solo se veían nubes de gente que viajaban agobiados por el cansancio, el calor y el hambre. Entre ellos, esperábamos encontrar a Jaime, el venado, y a su amigo Delmer, el cordero. Habían pasado 12 horas desde que los vimos en Arriaga. Arriba del tren encontramos jóvenes madres con bebés de escasos meses de nacidos. ¿A dónde vas, señora? En los Estados Unidos. Va a los Estados Unidos. ¿Qué la motiva, qué la lleva para allá? Por necesidad. Otras madres van acompañadas de hijos pequeños. ¿Qué te lleva a Estados Unidos? Es la pobreza. ¿Mucha pobreza en tu país? Ajá. El llanto de los niños se mezcla con el rugir de la bestia. ¿No han comido ustedes por dos horas? Solo agua. ¿Pura agua? Sí. En Ixtepec, todos desembarcaron. Las madres bajaban del tren con los niños en la espalda, enredados en un rebozo. Parecían ríos de viajeros que se esparcían entre las vías. Habían sobrevivido el primer tramo de la bestia. Ahora tendrían que esperar otro tren que los acercara al norte. ¿Te había tocado ver tanta gente así? No, pues la verdad, señor, no me lo esperaba. Estando en Ixtepec, nos contaron que había sucedido la primera tragedia. Un joven se cayó del tren y la bestia le cortó parte de un pie. Nos preocupamos al no ver a Cordero y a Venado. Temíamos que pudiera ser uno de ellos. No pesa nada, mírenlo. Estando allí, los migrantes esperaron 24 horas para que saliera otro tren con rumbo al norte. Cuando se corrió el rumor de que estaba a punto de salir uno, los vagones pronto se abarrotaron. Nadie quería que la bestia lo dejara. La siguiente parada sería Medias Aguas, Veracruz. El recorrido toma entre cuatro a seis horas en tren. Para ganar tiempo, llegamos al próximo destino en auto, en medio de una tormenta. Algunos migrantes se protegían de la lluvia debajo de los vagones. Otros improvisaban carpas o se metían en cualquier lugar para mantenerse secos. En el porche de una tienda de abarrotes, entre decenas de viajeros, encontramos al Venado. Lo distinguimos fácilmente porque aún vestía la misma playera que cuando lo conocimos, hacía tres días. Jaime, ¿cómo te ha ido? Platicamos contigo en Arriaga, contigo y tu amigo. Ahora ya vienes en Medias Aguas. Dos trenes ya, varios días. ¿Cómo va el camino? Pues bien. No los ha ido tan mal, menos que la lluvia molesta. Muy cerca estaba su amigo Cordero con otros viajeros. Comían frijoles enlatados y tortillas. Era su primera comida en dos días. ¿Qué es lo más sufrido hasta ahora? Andar esperando tren. ¿Eso es lo más difícil? Sí, esperar que salen muchos trenes y no saben cuál es. ¿Cómo se sientan? ¿Cómo se agarran en esa velocidad ya media noche? No, pues uno se acuerda y ahí está agarrándose de los tableros. ¿Es muy difícil? Sí, tanta gente. Jaime, ¿vale la pena todo esto? A ver, sí. Bueno, para mí es lo mejor. En Medias Aguas, Veracruz, opera un grupo criminal del temido cartel de los Zetas. Aquí se han registrado secuestros masivos de migrantes y se los atribuyen a ellos. Jaime, Delmer y sus amigos sabían del peligro y querían salir la misma noche. Aunque el camino era aún largo y lo más difícil estaba por pasar. Cuando regresemos, empiezan a hacerse evidentes las tensiones sobre la bestia. ¿Qué les dijeron? ¿Qué decían los asaltantes? ¿Los maltrataron? ¿Les decían palabras fuertes? Sí, dijeron que iban a matar a él, sino decían que eran el guía. El tren seguía su marcha y con el paso de los días aumentaban los riesgos y las angustias. El nuevo reto sería salir con vida de un territorio controlado por bandas del cartel de los Zetas. Venado y Cordero habían sido alertados de los peligros. Y como nos cuenta Pedro Ultreras, en este punto empezaron a aparecer algunas sombras en el camino. Nos sorprendió ver al Cordero subiéndose solo al tren. Estábamos en Tierra Blanca, Veracruz. Un día después de haberlo visto con el Venado comiendo frijoles fríos de una lata. Pronto se acomodó en un vagón con otro viajero. Cordero aprovechó la sorpresiva parada del tren para unirse a su inseparable amigo, que gracias a su rapidez se había subido antes que él en los vagones de enfrente. Están en Tierra Blanca. ¿Cuántos trenes se han subido hasta ahora? Tres. Cuatro. Cuatro trenes ya, cuatro bestias. Cuatro bestias. ¿Y cómo vas ahorita el viaje? ¿Cómo se sienten? Pues bien. Miedo, hambre, sueño. ¿Qué es lo que más han sufrido? El frío, la lluvia. ¿Les ha tocado lluvias fuertes? Lluvias fuertes y con mucho viento. ¿Te ha dado miedo en algún momento? ¿Te has arrepentido en algún momento? Sí. ¿Sí? ¿En algún momento has pensado mejor regresarte a tu país? No. ¿No? No. ¿Vas determinado a llegar a Estados Unidos? Sí. ¿Qué vas a encontrar en Estados Unidos? ¿Qué esperas de Estados Unidos? Este, sacar mis estudios y prepararme bien. Minutos más tarde, partió el también llamado Tren de la Muerte. La siguiente parada era Orizaba, al norte del estado de Veracruz, otra ciudad donde operan bandas de los Zetas. Si corren con suerte, este tren podría continuar directo hasta la capital mexicana. Eso representaría por lo menos 15 horas arriba de la bestia. De lo contrario, deberán tomar otro tren. Debido al reciente éxodo de menores centroamericanos y madres con hijos, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, inició una campaña para intentar convencer a los migrantes que no vengan y a los padres que no envíen a sus hijos. Esta canción fue compuesta como parte de esa campaña. La canción que se transmite en radiodifusoras de Guatemala, Honduras y El Salvador, destaca los peligros de viajar en la bestia, las mentiras de los coyotes y los falsos rumores de que no los van a deportar. Jaime y Delmer están a punto de sentir en carne propia esa realidad de la que habla la canción. Después de Tierra Blanca, les perdimos la pista al Venado y al Cordero. Por los siguientes tres días, nos buscamos en varios lugares, incluyendo este albergue para migrantes al norte de la capital mexicana. Como el tren pasa a muy alta velocidad, los migrantes caminan un par de kilómetros entre el monte hasta llegar a un lugar donde la bestia tiene que parar. Hicimos el recorrido que hacen todos. Caminamos más de media hora sobre las vías para poder llegar. Y ahí estaba la bestia parada entre los cerros. Empezamos a recorrer vagón tras vagón, tratando de encontrar a Jaime y a Delmer. Y ahí estaban. A la distancia los vimos sobre los techos. Enseguida bajaron a relatarnos las historias de horror que habían vivido en los últimos días. ¿Se subieron los ladrones al tren? Sí. ¿Los asaltaron a ustedes? Sí, todos. No, no, solo los hurgaron, pero como no traíamos nada, no los quitaron nada. ¿Qué les dijeron? ¿Qué decían los asaltantes? ¿Los maltrataron? ¿Les decían palabras fuertes? Sí, dijeron que iban a matar a él si no decían que eran el guía. ¿Que él era el guía? No, que lo iban a matar si no decían quién era el guía. Venado, quien estaba huyendo de las amenazas de muerte que le hicieron las pandillas en su país, se encontró de nuevo frente a frente con la muerte. ¿A ti te amenazaron de matarte? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te decían exactamente? Que si no les decía que quién era el guía, me iban a matar. ¿Eso te decían? Sí, con la pistola en mano. ¿O tenían ellos la pistola o te estaban apuntando? Tenía la pistola y me decía que si no les decía que quién era el guía, me iba a pegar un balazo. Y que él ya sabía quién iba a matar. Eran cuatro los que se habían subido. ¿En quién pensabas en ese momento? En que me iban a matar y que hasta aquí iba a llegar. El asalto sucedió en Orizaba, Veracruz, al norte de Tierra Blanca, donde los vimos por última vez. Al parecer, fueron los Zetas que querían cobrar una cuota al Coyote y pensaron que por ser menores de edad, no conocían el camino y vendrían con un guía. ¿Cómo los convencieron? No, yo les dije que no, que no traía guía, que yo solo había venido por el país, por las pandillas, venir oyendo de eso. Y entonces ellos se bajaron y dijeron que no los bajáramos, que ya iban a regresar. Y no regresaron. Lo cierto es que Jaime sí traía un Coyote, aunque bajo amenaza tuvo que mantener el secreto. Ponerlo en evidencia podría costarle la vida. Para que él se fuera, di tres mil dólares. Cuando las maras amenazaron de muerte a su hijo, Jaime, Elena le pagó tres mil dólares a un pollero para que lo llevara a Estados Unidos. A mí me llamaron, entonces me dijeron, prepare a Jaivito ahorita que ahí vamos. Ella le empacó dos camisas y dos pantalones y le dio 25 dólares. Yo le dije a él que fuera orando, en todo momento que se encuentre usted, le dije yo, sin ganas de caminar, con hambre, con sed. Dios está con usted, le dijo. Solo pídale a Dios, le dije yo. Dice Elena que el dolor de entregarle su hijo a un coyote fue devastador. No se pude despedir porque... Es duro para uno ver un hijo que va y yo sin saber. Solo Dios. Solo Dios con él. Y me puse a orar. Se sintió bien mal. Yo también me sentí mal. Durante las primeras semanas, Elena supo muy poco sobre el paradero de Jaime. Ella tenía la corazonada de que su hijo estaba en peligro porque solo recibía mensajes de texto. Entonces yo decía, ¿por qué él no me llama? ¿Por qué no me llama este niño? Y mensaje, me ponía, mamá, voy bien. Mamá, voy bien. Pero como uno a veces es la madre, ¿verdad? Uno no sabe si es su hijo. Que él le está poniendo mensaje, le está mensajeando. En su vecindario, las tensiones empezaron a crecer. Integrantes de las Maras notaron la ausencia del muchacho y empezaron a preguntar por quien ya consideraban uno de sus futuros miembros. Yo voy solo a la iglesia. Vienen ellos, se van a sentar al arbolito. Es una tarde, todas las tardes a las 5, más de 10, 15. 15 pandilleros ahí sentados. Y me dicen, ¿dónde estás, Jaimito? En San Salvador, estoy estudiando y le voy terminando el año. No, me dicen, Jaimito, se fue para Estados Unidos. Pero, ¿qué de usted? Me dicen así. Minutos después de contarnos del asalto y las amenazas, Venado y Cordero partieron de nuevo sobre la bestia. Con ellos iba un coyote anónimo al que Jaime protegía y quien pronto lo traicionaría para ponerlo en manos de la muerte. Después de una pausa, días de horror tratando de juntar un dinero que no tenía. Señora me dice, tiene que entregar ese dinero tal día y en la mañana. Si no, me dice, olvídese de su hijo. Envíenos un mensaje a través de Facebook, Twitter, Instagram y Univisionoticias.com. Participa en la conversación con quienes están viendo aquí y ahora. Y gracias por comentar. A los riesgos de viajar a alta velocidad sobre el techo de un tren y de la incertidumbre de la odisea, hay que agregarle los asaltos de bandas criminales y las negociaciones entre contrabandistas de personas quienes venden a los viajeros al mejor postor. Pedro Ultreras nos cuenta cómo Venado estaba a punto de vivir la hora de la traición de un coyote vestido de oveja. Durante tres días, perdimos de vista a Venado y Cordero. Los vinimos a encontrar en un albergue al norte de México. Venado tomaba un baño mientras Cordero esperaba pacientemente su turno. Era la primera vez que se duchaban en dos semanas. Hay gente que relaja a uno. El cuerpo se siente que cambia, porque andar es sudor y uno ya cambia de ropa, se siente mejor. Muy cerca de ellos estaba el ruso y los siete salvadoreños que conocimos en Arriaga. Él y sus compañeros dijeron haber adoptado a Jaime y Delmer como hermanos cuando se dieron cuenta que estaban viajando solos y desprotegidos. Le hemos tomado cariño porque venimos desde lejos y hasta aquí ya. ¿Cuántas semanas ya juntos con ellos? Ya llevamos como tres semanas ya. ¿Tres semanas y siete trenes más o menos? Y siete trenes. ¿No es más difícil estar lidiando con un niño en esta travesía? ¿Cómo no? Porque la autoridad lo persigue más a uno. Pensando que tal vez uno es el pollero que vea. O secuestrado, tal vez secuestrado piensan que lo trae uno, pero no. Además de poder ducharse, el día trajo otras bendiciones. Poder comer pollo con tortillas. Un verdadero lujo por estos caminos. Con frecuencia, alguien les regala comida o compran con lo que juntan pidiendo en las calles. Es común que pasen días sin comer. Ayer venía llorando aquel que tenía hambre, que ya no podía y todo eso. ¿Cuál de los dos? El cordero. ¿Venía llorando? Sí. Entre el venado y el cordero venía un coyote, que no tardaría mucho en atacarlos de manera salvaje. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les han dicho ellos? ¿Hasta dónde van? ¿Hasta dónde van a continuar en el grupo? Pues hasta la frontera, porque ahí cada quien va a salir para su lado, donde la familia ha quedado de ayudarlos a todos. Entrábamos en la recta final del recorrido. Cerca de dos semanas y nueve trenes les ha tomado a estos jóvenes llegar a la frontera con Estados Unidos. Este es el último tren, la última bestia a la que se suben. La siguiente parada es Piedras Negras, Coahuila, frontera con Eagle Pass en el estado de Texas. El tren lo tomamos en Saltillo, Coahuila, y tardaría unas doce horas en llegar a Piedras Negras. Ambos jóvenes tenían sentimientos encontrados. Me da alegría y miedo a la vez. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos ladrones y se pueden subir y de alegría porque ya voy a llegar. Ya me siento mejor, ya todo aquello queda atrás. Ya uno como ya está cerca de llegar a la frontera. La bestia siguió su marcha. El cansancio se apoderó de venado y cordero. Se acostaron donde y como pudieron, siempre unos cerca del otro, como si fueran hermanos. Aunque no era fácil conciliar el sueño. La tarde estaba fría y con la velocidad de la bestia se sentía aún más el viento. El sol empezó a perderse detrás del desierto. Pronto caería la noche. Para el amanecer estarían llegando a la frontera. Nosotros nos bajamos un par de horas más tarde durante una ligera parada que hizo el tren. Es un trayecto muy peligroso y con cámaras aún más. Nos despedimos de ellos en la oscuridad. Quedamos de vernos al día siguiente. Llegamos a Piedras Negras a la hora pactada. El ruso había prometido traer a los muchachos para la última entrevista, pero nunca llegó. No supimos más de venado ni cordero. Mientras tanto, la madre del venado vivía el primer capítulo de un nuevo drama en El Salvador. La familia debía enfrentar este infierno. Su hijo de 14 años estaba en manos de una banda de secuestradores. La señora me dice, tiene que entregar ese dinero tal día y en la mañana. Mire, me dice, aquí nosotros hacemos, usted tiene que hacer lo que yo diga. Si no, me dice, olvídese de su hijo. En ropa de Jaimito, de recuerdo que me quedó de mi hijo. Jaime nos había dado el contacto de su madre en caso de una emergencia. Y cuando el joven no llegó a la cita pactada, la llamamos. Luego fuimos a visitarla y le platicamos que documentamos la travesía de su hijo por México. Además, le mostramos fotografías de Jaime montado en la bestia. Elena me confesó que el ruso no era un amigo, ni compañero de viaje, sino realmente el coyote que llevaba, entre otros, a Jaime, el venado. Bajo amenaza se había visto obligado a protegerlo. Y por eso no lo delató cuando los asaltaron. Ella le había pagado 3 mil dólares para que cruzara a su hijo a Estados Unidos. Y ahora se sentía traicionada. Llegando allá, ya como a piedras negras o algo así, me pidieron otros 2 mil. Ya no se trataba de una negociación, sino de una exigencia. El ruso habría vendido a su hijo y al resto del grupo a otros coyotes. Aparentemente, caminarían por el desierto varios días y lo entregarían en Houston. Pero antes, tenían que pagar la suma exigida. Yo ando en un lado, en otro, en el otro, y no hay dinero aquí tampoco. No hay quien preste. Prestan, pero si uno da algo como joya, no, yo todas las vendí para que les fuera. Elena ya se había endeudado para conseguir los primeros 3 mil dólares y sacarlo del país. Estaba sentenciado a muerte por no unirse a las maras. Ahora se vio forzada a vender hasta la plancha para conseguir lo que le exigían desde la frontera. Su hijo no podía regresar al Salvador. Porque aquí, cuando llevan a los niños, les hablan bien bonito. Que los van a cuidar, que no van a sufrir. Para que uno les dé el dinero. Pero es mentira. La mentira estaba por empeorar. Días después de pagar 2 mil dólares más a la banda de delincuentes para que lo cruzaran, recibió otra llamada. Las nuevas noticias le harían maldecir la hora en que puso a su único hijo en manos de un coyote. Al volver, una madre desesperada logra comunicarse con su hijo secuestrado. Él siempre me habla llorando. Solo me dice, mamita, me dice, rebúsquese con el dinero, mamita. Yo le digo, sí, sí, Jaimito. Yo ando en un lado, en otro, en el otro, y no hay dinero aquí tampoco. En la frontera se venden los inmigrantes indocumentados como si fueran simple mercancía. Así es, María Elena. Ellos se convierten en reines de bandas de secuestradores que exigen grandes cantidades de dinero al tiempo que amenazan. El venado está ahora cautivo y su familia está considerando hacer un pacto con el diablo. Pedro Ultreras concluye la historia. Veamos. Mi niño, el solito. Elena estaba inconsolable y lamentaba haber enviado a su hijo Jaime de 14 años con un coyote. El acuerdo inicial fue por 3 mil dólares, aunque una vez en la frontera le exigieron 2 mil más para cruzarlo. Sí, miles de veces, millones, miles de veces. Estoy arrepentida. Resulta ser que el coyote, conocido como el ruso, al parecer no trabaja solo. Él trae migrantes hasta la frontera y los vende supuestamente a un grupo vinculado con el cartel de los Zetas. Con ellos, la desesperada madre estaba siendo forzada a llegar a un nuevo acuerdo. Su hijo estaba secuestrado y aparentemente lo tenían en Houston, Texas. Y ahora pedían 4 mil dólares más por liberarlo. Le dieron tres días para pagar si no lo matarían y la llamaban a diario. El tiempo se le agotaba y de por medio estaba la vida de su hijo. De inmediato empezó a buscar el dinero que le exigían con familiares y amigos. Se llegó el día fijado y no consiguió la cantidad exigida. Como una excepción, le extendieron el plazo. Pero tendría que pagar 100 dólares por cada día que pasara. Lo que estoy haciendo es que en la caja de crédito de Berlín me van a agarrar la escritura de la casa, que no es milla de mi papá. Ellos me van a hacer un préstamo para que este niño mandarle el dinero y entreguen al niño. Y sin saber de dónde lo puedo pagar, porque aquí no hay dónde. Sus padres, quienes habían ayudado a criar a Jaime y lo querían como a un hijo, hipotecaron su casa. Estaban desesperados. Pero siempre lloro por él. ¿Qué será esto? Estas lágrimas. No las puedo. El banco le ofrecía el dinero, pero habría que esperar varios días y tiempo es lo que menos tenía. Llevar la escritura y todo. Y de dónde nosotros lo vamos a cancelar, pero estamos salvando la vida de mi hijo. Es lo más mejor y es lo que nosotros podemos salvarle. Sí, porque el dinero se hace y todo, pero la vida de alguien no. Bendice, padre, mi hijo para mi nieto que iba para los Estados Unidos. La vida de Jaime tenía un precio y el tiempo se estaba agotando. La familia sabía que con los Z no se juega. Hemos sabido tantas cosas aquí, mire, de que los niños los han matado por el camino. Los que no han aparecido con el pago del dinero. Sí, entonces los han desechado. Finalmente, el banco apresuró el préstamo para el rescate. Su madre terminó pagando 9,800 dólares para que le regresaran a su hijo con vida. Luego de seis días de agonía en una granja de las afueras de Houston, Texas, el joven fue liberado. Desde Nueva York viajó una tía para recogerlo. En su grupo habían varios secuestrados. Él fue el último en salir. Durante el tiempo que lo tuvieron encerrado, dice que era común que llegaran más migrantes y salieran otros. Ya todos les pedían cantidades muy elevadas o los amenazaban de muerte. Jaime describe el lugar donde estuvo cautivo como un rancho, donde permanecían amontonados, sin bañarse, sin camas. Y quienes los vigilaban parecían estar siempre drogados. Señala que en una ocasión lo amenazaron con un bate de béisbol ensangrentado. ¿Se veía sangre real o era pintura o qué era? Era sangre, ya toda seca, pegada. Y si la granja donde lo tenían era el infierno, el desierto fue la antesala. Cuenta el venado que caminaron tres días con un galón de agua por persona. Muchos no aguantaron. ¿Cuántas personas venían? Treinta y dos. ¿Treinta y dos personas cruzando el desierto por Texas? Sí, treinta y dos. ¿Cuántas personas llegaron? Dieciocho. ¿Qué pasó con las otras personas? Este, no podían. Ahí se quedaron en el desierto. ¿Ahí, a morirse en el desierto? Sí. ¿Y los iban dejando así nada más? Sí. El que se quedaba, se quedaba. Y él solo seguía con los que podía. ¿El guía que los traía? Ajá. Jaime relata que pasó varios días sin comer. Lo que más le dolía era que el guía comía frente a ellos en los pocos descansos que tenían, pero no les compartía. El agotamiento y la sed lo hicieron pensar en dejarse morir en el desierto. Un charco de agua sucia que él describe como un pantano fue su salvación. ¿Cómo estaba el agua de ese pantano? Estaba toda llena de basura, con larvas, tenía ramas y toda llena de lodo y con piedra. Si no encontrábamos agua, yo ya no iba a seguir. Allí, allí, en ahí, mi pichinga de agua. ¿Tu galoncito con agua ahí lo llenaste? Sí. A Jaime lo tenían en Houston, aunque los arreglos se hacían en México por teléfono y por texto. Elena conserva los recibos de envíos que hizo a cambio de la vida de su hijo. Ellos me mandan el mensaje que les deposite a dos personas el dinero, 2.500 a una persona y 2.500 a otra. Mire, yo en mi cuarto allí me pude borrar por ahí y tantas cosas y en vez de eso, porque le voy a decirle, me he llamado a la hora, pero mal exclamado al señor, guárdalo, señor, guárdalo. Ahora les queda la preocupación de la casa hipotecada. Al no pagar esos dineros, van al banco, van a ver, el dueño está a casa. Yo me vivo aflejida, no crea, sí, no crea, queda uno en la calle. Jaime, ¿qué pasó con tu amigo Delmer o Cordero, como le llamaban allá en el camino? Él se quedó en la frontera porque nadie respondía por él. Cuando yo me vine, él quedaba llorando. Hablar de su amigo Cordero le rompe el alma. ¿Qué habrá pasado con él? No sé. ¿Tienes miedo que le haya pasado algo? Sí, sí, porque era buena persona. ¿Qué le decía el chico a él? No, que él le iba a mandar a trabajar, que le iba a mandar a trabajar con los Zetas, que tenía valor de agarrar un arma. Cuenta el venado que al ruso lo vio por última vez en la casa de seguridad en Piedras Negras, donde los vendió al otro grupo. Le pagaron por cada uno de ellos y se fue. Y él solo agarró su dinero y se regresó. ¿Le pagaron frente a ustedes? Sí. ¿Le dieron qué? ¿Cantidad, mucho dinero? ¿Qué viste tú? Era grueso el rollo que le dieron. ¿No te da miedo todo lo que pasó y contar ahora la historia? Sí. ¿Qué es lo que más temes? A todo lo que pasó, todo eso de lo que nos asaltaron. ¿Vas a Nueva York? ¿Sabes dónde queda Nueva York? Desde la primera vez que te entrevisté me dijiste que tu sueño era llegar a Nueva York. ¿Y este es Nueva York? Sí. ¿Cómo te sientes? Bueno, son los primeros días. Me siento raro, pero estoy alegre por llegar. No todas las personas llegan. Me siento alegre. Veo las personas que caminan. Todo en paz. Uno puede ir de un lugar a otro. ¿Vale la pena todo lo que pasaste, Jaime, por esto? Sí. Y ahí, frente al símbolo de la libertad, nos despedimos de este joven que sueña con un día llegar a ser doctor. Ahora en Estados Unidos y a sus 14 años de edad, solo piensa cómo ayudar a su familia en El Salvador, que lo dio todo para que él siguiera viviendo. Después de la odisea que vivió para llegar a Estados Unidos, incluyendo su secuestro, el venado ahora está estudiando y tratando de hacer una nueva vida, mientras su familia en El Salvador lucha por saldar los préstamos adquiridos para poder pagar el rescate. Y respecto a Cordero, sabemos que estuvo secuestrado un mes y medio y luego fue liberado porque no tuvo quien respondiera por él. Y finalmente intentó cruzar a los Estados Unidos y las autoridades migratorias lo detuvieron en Eagle Pass, Texas, a principios de octubre. Desde entonces no se ha sabido nada más de él. Ojalá esté sano y salvo. Bueno, los niños migrantes son más susceptibles a caer en manos de traficantes de personas para ser explotados como esclavos sexuales. Para conocer los detalles de esta triste realidad, vaya a univisionnoticias.com. Y ahora les damos un adelanto de lo que presentaremos la próxima semana en Aquí y Ahora. ¿Es esta abuela culpable de la muerte de su nieto? Los fiscales aseguran que sí. Ellos la señalaron como la responsable de la muerte del bebé de solo nueve meses, supuestamente por haberlo sacudido tan fuertemente que le habría causado daño cerebral. Ella recibió una sentencia de 25 años en prisión. Ahora un grupo de abogados que la está defendiendo busca demostrar que lo que dijeron los expertos durante el juicio no necesariamente explica lo que realmente sucedió. Ellos creen que la abuela debe estar libre. Esta y otras historias la próxima semana en Aquí y Ahora. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por acompañarnos y tengan todos muy buenas noches. Buenas noches y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!